El muro de concreto blanco luce bastante, yo lo veía en puras fotos y no se veía tan blanco, y ahorita en vivo se ve bastante bien. Es el primer muro de concreto blanco que hacemos, no sabíamos, al final los clientes se animaron y dijeron va a que se haga blanco, y sí, yo siento que es una joya que ya fíjate, ya te empieza a invitar como a imaginarte cómo será habitar una casa toda hecha de concreto blanco. No la había disfrutado, lo puse a hacer tu tarea ayer, le dije, mira, aquí está la información de la casa que vas a conocer, y este, pero sí, te da otra esencia completamente diferente el verla, ahora sí ya en vivo, y este, porque no es lo mismo verlo con el celular enfocado en ciertos puntos, que ya desde ahorita, al llegar, la presencia que se tiene, y más con la imagen del resto de las casas, que, digo, no es hacer comparaciones, pero hay casitas que no se comparan para nada, y la presencia, la sobriedad, la elegancia que da la presencia de la casa es completamente diferente, de hecho desde afuera tiene esa imagen que ahí está la casa de... Ah, ¿sí la identificas desde afuera? Sí, sí, sí. Y es muy, muy sencilla, o sea... De hecho, no más alcanzan a ver las ventanas de las recámaras, no se alcanza a ver ni la ventana de la estancia, entonces sí, sí tiene su carácter y su punto, pero sí, seguro que quieres que... Sí, 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 yo, yo... Pero ahora tienes que conocer. No, 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 yo, bueno, lo que quieran, ¿verdad?, al final, pero sí me encantaría estarlos escuchando, ¿no?, que, 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 así como yo, así como yo critico, ustedes critiquen, pero fíjate, ahorita justo le diste a un punto importante, o sea, que no se ve la ventana del salón. Sí, ¿no?, se ven nomás las ventanas de la parte superior de las recámaras. Que era, que era, que si se fijan arquitectos, de hecho, tiene que ver con el terreno, ¿no? Que es la pendiente que vamos teniendo hacia abajo. Ajá, que el terreno va hacia abajo, yo, los clientes en un primer, en un primer instante, ellos me pidieron semisótano. Ok. Un semisótano como este, ¿no? Entonces, pues ustedes saben que no hay, no se puede bajar mucho en estos semisótanos porque los terrenos tienen 20 de fondo. Sí, y la rampa va a tener muy prolongada y cosas así. Exacto. Entonces, como no bajas mucho, te obliga a subir el nivel de la losa, ¿no?, de entrepiso y te pasan estas cosas, ¿no? Que al final, en proporción, se hace más zancona la casa. Ajá, se empieza a levantar mucho la casa, ¿no? Y eso, en el terreno de nosotros, pues no estaba muy, muy, muy bueno, porque te iba a quedar muy expuesta. Sí. O sea... Al final, el muro colindante da una calle pública, no es al mismo coto. Ajá. Y el muro, pues está bastante chaparrito. Y no te dejan modificarlo. En este fraccionamiento son como muy estrictos. Estrictos en la imagen. Ajá. Y no te dejan hacerle nada. O sea, ni siquiera, por ejemplo, a nosotros nos tocó uno de estos escalonamientos en el muro. Sí, que estuviera un poquito más alto que, por ejemplo, el de la derecha. Y no nos dejaron nivelarlo. O sea, nos dijeron, no, el muro ese no se toca. Lo único que pueden hacer, ni siquiera lámparas nos dejaron ponerle. O sea, solamente enjarrarlo, pintarlo y ya está. Sí. Entonces, para mí ese fue, fue de uno de los primeros, una de las primeras decisiones que fuimos tomando con los clientes, de decirles, ¿sabes qué? Tu casa no se presta para un semisótano porque te va a quedar muy arriba la sala comedor y te van a ver todos, ¿no? Y a nosotros, o sea, a mi arquitectura, lo que siempre estoy buscando yo es cómo le doy más intimidad al interior. Entonces, no me gustaba esa solución. Los clientes me pedían doble altura, me pedían un sótano con un espacio multiusos. Ellos querían, les gusta la música y así. Entonces, se imaginaban en su sótano, pues, todos los instrumentos y así. Y pues, no les pude dar el semisótano, la doble altura que ellos querían, tampoco no se las pude dar completamente en la sala comedor. Pero, jugando con la, jugando con el terreno, pues, ahorita van a ver cómo, cómo nos adaptamos y ganamos un poquito de altura, gracias a que bajamos con el terreno. Pues, invítanos, vamos, si quieres, dando el recorrido. Yo ya me voy a callar. No, 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 al contrario, digo, me gustaría, como sabemos y nos ha pasado en el proceso de las demás casas, todo proyecto arquitectónico, pues, es muy personalizado, porque es un cliente, este, pues, ya decidido y que, de cierta manera, pues, cada quien tiene sus ideas, sus inquietudes, sus requerimientos y que, al final, el arquitecto, la forma en como lo traduce, es la solución que se le va a llegar a dar al proyecto. Entonces, pues, la arquitectura, al final, es muy subjetiva. No podemos decir, ah, es que rectangular es correcto, es que cuadrado está correcto, es que ciertas medidas, no. O sea, dependiendo del estilo que el arquitecto y los requerimientos que el cliente va dando, pues, va haciendo esa solución. Entonces, quizás, a lo mejor pudiera ser más viable el que nos fueras explicando un poquito el proceso de la casa y los espacios y nosotros ir dando como, más que una crítica, un comentario constructivo con respecto a tu proyecto. ¿Qué te parece? También puede ser, pero, pero sí me gustaría, bueno, está bien, vamos a hacer el equilibrio. Voy a quitar este, esta, esta cerca electrificada de alto. Porque quizás pudiera decir que yo pudiera haber hecho un poquito de trampa, como seguimos tus videos, el proceso constructivo, pues, el proyecto, claramente, puedo decirte que ya me lo sé. Ah, claro. Es la primera impresión de mi papá, ¿no? Él no lo conoce. Ah, eso también estaría muy interesante, porque como no lo conoce usted, pues, puede empezar a criticar lo que está mal. Provemente que yo soy muy crítico. Ah, no, no, pues es que, para que me vuela, para que me vuela. A lo mejor ya no me vuelves a invitar a ninguna de las personas. Ah, pues, se va a saber. No, 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 no. ¿Qué pasa si yo le pongo el letero ahí, con, a ser inoxidable, que diga, laboratorio farmacorbiólogo, laboratorio farmacéutico, coronavirus? Ah, pues, sabríamos dónde hacernos las pruebas. Y todo el mundo creería que es... Puede ser, puede ser. Creerían que es una clínica. Exactamente. O que le pusiera centro distribuidor de zapato infantil del Bajío. O una fábrica de zapatos, sí, sí, sí. O sea, ¿qué más, qué más? Sí, sí, está bueno. Hay un punto detrás, yo lo sé. O sea, creo que no. No, definitivamente es muy grata la impresión. Se ve muy armoniosa, estética y muy elegante, de muy buen gusto. Aunque hay cosas que brincan mucho. Viniendo de allá para acá, mientras que esta parte de aquí es muy volumétrica, muy ciega, la parte de arriba es muy transparente. Y sobre todo, hay un choque entre la fachada de mucho cristal, esto que es, creo que es un espacio de ser mucho, tiene que ver con esta parte de aquí. O sea, como que no hay una integración muy armoniosa entre las dos. No por eso, esta presencia de aquí es muy grata. O sea, más, obviamente se ve el exagerado formalismo que hay. Y hay que ver, ok, el aspecto estético lo justifica. Está muy agradable e interesante la casa. Pero, caramba, ¿por qué gastar en un muro de fachada tan alto si no tengo mis cocheras cubiertas? Claro. En cambio, se gastó mucho en ese fachadismo, formalismo, o no sé cómo lo puedan nombrar. Y en cambio, se acuerdi que mis carros no tuvieran unas cocheras y se hicieran amable el uso de los mismos. Que técnicamente es parte de lo que manejas de la arquitectura introspectiva, el muro pantalla, que es lo que podemos ver aquí. Claro, que al final es una estrategia, pero, como dice el arquitecto también, es fachadismo, también le puedes llamar. Todo tiene dos o múltiples puntos de vista de cómo analizarlo. Un argumento puede ser, al interior tienes una intimidad mucho más rica que si no lo tienes, ¿verdad? Pero también puedes decirle, pues es que es un tema formal. Entonces, al interior hay que entender que de alguna manera nos envuelve la misma arquitectura. Porque, digo, sí, como te decía en un principio, yo a lo mejor ya conozco el proceso, pero es muy agradable ver este tipo de arquitecturas con esta volumetría ciega, que puedes llegar a tener ventanales, tener iluminación bastante agradable en tu casa, sin tener que tener la necesidad del resto de casas. Tenemos ventanales muy grandes, mucha luz, pero ¿de qué nos sirve si al final lo cubrimos con una cortina? Como podemos ver la casa de aquí de enfrente. Pues tendrás muchos ventanales, tres ventanales bastante grandes, pero pues si al final tienes una cortina, no puedes ver hacia afuera la luz. O sea, tú dices, ¿cuál es el funcionamiento correcto de un ventanal tan grande? A diferencia de aquí, que completamente ciega, cubres completamente la intimidad dentro de la casa. Las personas no van a saber si están o no están, entonces eso te da otro concepto, otra atmósfera completamente dentro de la arquitectura que tú manejas. Obviamente con usted jardinería va a tener que ser mucho más leimato. Claro. Sí, aquí van dos árboles. Hay un árbol en esta esquina, que va a tener un cuerpo, o sea, va a ser grande, y va a haber otro árbol en esa otra jardinera que se alcanza a ver ahí atrás de la llave, que también cuya copa va a ayudar a tratar de meter la naturaleza también a la casa y que estas mismas pantallas, hemos estado trabajando proyectos que trabajan con este mismo elemento y en algunos empezamos a volarlas un poco más. Entonces, siguen estando descubiertos los coches, o sea, el coche siempre se moja, pero se empieza a volver interesante cómo entre más grande ahí es la distancia entre la pantalla y los muros, más árboles caben. Ah, ok. ¿Saben? Entonces empieza... La misma copa del árbol se va integrando a la casa y es la misma imagen que te va generando del interior hacia afuera. Y se empieza a entender como si estas arquitecturas empiezan como a envolver árboles, ¿sabes? Entre más distancias hay, se empiezan a integrar mejor pues con la naturaleza, pero obviamente no en todas se puede separar tanto, ¿no? Por ejemplo, en esta casa, en este terreno hay una restricción de 3 metros, entonces yo no podía volar más esa pantalla, tenía que respetar ese mismo paño, pero está bueno porque sí cabe, sí cupo al final un árbol, que en algún momento en los videos tuvimos problemas porque no se planteaba ahí desde el principio un árbol, entonces teníamos tuberías, teníamos drenajes por ahí. Teníamos que descargar. Ajá, tuvimos que abrirlas, moverlas para que saliera ese árbol ahí, pero ya en el interior, ahorita cuando entremos, esta es la recámara principal. Ok. Entonces, la copa de este árbol le va a dar mucha vida a la ventana, pues, a esa vista. Y como comenta mi papá, al final las áreas verdes van a enriquecer, le va a dar más fuerza y más carácter a la imagen de la casa. El muro de concreto blanco luce bastante, yo lo veía en puras fotos y no se veía tan blanco, y ahorita en vivo se ve bastante bien. Es el primer muro de concreto blanco que hacemos, no sabíamos, al final los clientes se animaron y dijeron, va, que se haga blanco, y sí, yo siento que es una joya que ya, fíjate, ya te empieza a invitar como a imaginarte cómo será habitar una casa toda hecha de concreto blanco. Y que desde un principio, desde la siembra, tienes que hacer todo perfecto, porque al final es una sola pieza, como cuando hacen las esculturas de mármol, ¿no? Irla tallando, irla puliendo para ir enfocando. Y que es parte del concepto que manejas de los tres materiales. Exactamente. La esencia que vas teniendo dentro de tus proyectos. Que lamentablemente a veces le dan una sensación, pues, muy clínica, como dicen, ¿no? Una arquitectura muy aséptica, que busca como esa pulcritud y podría entenderse que le resta carácter, ¿verdad? Pero bueno, si quieren, ustedes sigan, ustedes sigan. Adelante. Yo voy a ser el abogado del diablo. El malo de la película. El malo de la película. Yo por mi edad y por el problema de salud que tengo, si fuera esta mi casa, llego aquí y qué problema me metes, arquitecto. No sé a dónde ir. Para eso es mi casa. Vengo yendo del ruido de la ciudad. Vengo precisamente a refugiarme en mi espacio muy íntimo. Pero aquí, digo, ¿qué hago? ¿Me voy rodando abajo o subo 17 escalones con mucha dificultad sin ningún descanso? Híjole, pues, como que mejor pido una silla y me siento aquí un rato. Ok. Lo invito a pasar. Porque hay un lugar a dónde ir. Puede ir para acá. Porque, o sea, no sé si me explica el ser. Al llegar, se me hace muy pesado subir 17 escalones sin ningún descanso. Sí. Y estos, siento, para alcanzar lo que vengo ahorita, siento que me voy a ir de boca y voy a caer hasta el suelo. Puedo rodar hasta el suelo. Sí. Entonces, sí me resulta angustiante al llegar. Obviamente, estamos hablando de una próxima edad, ¿no? Claro. Es el baño completo, ¿verdad? Sí. Sí, de hecho, pues, nosotros tratamos siempre de dejar una recámara en planta baja, pues, para eso, ¿no? Para cuando hay algún accidente o que se necesite. O que se necesite. Ajá. Y se vuelve un espacio, pues, de usos múltiples. En este momento es un estudio, pero está preparado para hacer recámara porque tiene su baño completo. Pero sí, definitivamente, no está pensada para una persona de la tercera edad como tal, ¿no? O sea, para llegar a la sala comedor-cocina, ahorita vamos, tienes que bajar esos ocho escalones. Entonces, sí está diseñada para una pareja joven, ¿no? La pareja tiene menos de 40. ¿Y no tiene suegro? Quizás sí. Sí, yo creo que sí. No los quiere invitar, entonces. Pero bajar una escalera, pues, probablemente no está tan mal, ¿no? Son ocho escalones. Sí, está más cómodo. O sea, porque, o sea, por ejemplo, el suegro, quizás, si no puede subir las escaleras, pues, puede quedarse en esta zona o puede bajar ocho escalones. Y quedarse ahí. Y se queda ahí. Está muy interesante esta área en lo que comentabas de la separación un poco del área del estacionamiento con ya la parte íntima, ¿no? De no sentir el carro aquí en frente y que a pesar de que sea un espacio pequeño, pero te entra bastante iluminación y que eso te favorece con el tema del muro pantalla porque realmente estás generando que el ingreso del sol venga directamente aquí a la habitación. Es de las pocas obras que yo conozco, el blanco directo de cubeta, el blanco refrigerador que nombramos, que todo el mundo le tiene miedo, en esta luce muchísimo. Se ve muy elegante. Luce muchísimo. Es blanco absoluto, completamente. Es blanco como vida de cubeta. Ajá. Y es que luce mucho. Luce mucho y normalmente todo el mundo le tiene miedo y pocas veces es utilizado. O cuando es utilizado es matado un poquito de blanco brillante para hacerlo con un poquito sucio o una cosa de ese tipo. Y en cambio aquí luce muchísimo. Es más, aquí el sol lo tienes, te lo está dando el reflejo del muro pantalla entre el hombro. Aquí tienes el sol y por eso esta habitación tiene mucha iluminación y muy íntima al propiciar ese muro. Lo único es que yo le comentaba a José Manuel, a José Manuel, ahorita que abrimos por fuera, que se me corrió los diferentes nombres de ponerle ahí en un muro de concreto. Y le pones, sí, 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 sí. Digo, le vas a poner ahí, no sé, zapaterías, calzada. Distribuidora de calzado infantil del Bajío. Aquí obviamente la jardinería, o sea, toda esta arquitectura, como es muy sencilla, el tema de los vacíos, la jardinería es clave, ¿no? Porque, o no tanto como que sea muy protagonista, pero equilibra muchísimo, ¿saben? O sea, equilibra como esa, de repente esa frialdad que te puede dar un arbolito, un poquito de verde, como todo es tan blanco. Le metes poquititos de colores, a veces me dicen, ¿no? Nunca me imaginaba, por ejemplo, en otra casa, o sea, todo este blanco, de repente muy frío, ¿no? Pero llega la gente y le pone cuatro libros, y automáticamente, ¿sabes? Cambia. Ajá. No, este jardín íntimo está muy agradable. Muy agradable. Para que el concreto tiene un libro blanco. No es el blanco de Pedro González de León. Ah. Sí, claro, claro, claro. El concreto es blanco. Todas sus obras son blancas de concreto. Pero sí es concreto blanco. Es más, cuando comercialmente el concreto no se hacía con una resistencia para que fuera estructural el concreto blanco, sino para no solamente el corte activo, a Pedro González de su relación especialmente con resistencia. Para que fuera estructural. Para que fuera estructural. Es interesante que lo menciones, ¿eh? Porque yo también, cuando se coló el muro, yo no sabía bien qué esperar. ¿Sabes? Como nunca lo había visto, no sabía cómo iba a ser, de qué color. Me sorprendió yo también, en algún momento pensé, podría ser más blanco, no lo sé. Quizá el de Teodoro, por el tema del martelinado, como tiene una... Probablemente a él le agregaban otro tipo de agregados, ¿no? Y brillaba el agregado, ¿no? A la hora de martelinarlo. No lo sé. Sí, porque este lo me da bien más bien. Un gris claro. Más que blanco, blanco. No por eso tiene una presencia muy grata. No hay gusto, se ve muy elegante. Y va a tener un mismo reflejo de los nudos de los lados. Obviamente hay que lavarlo, debe de tener polvo, debe de tener cosas, pero sí, es prácticamente el tono... El tono que es... Vamos a intentar llegar a la zona de arriba. A ver si podemos, pero con ayuda, ¿va? Digo, me gustaría que vieran la casa sin esto, porque es para... Exacto. Es importante porque... ¿Por qué no fue de una sola pieza hasta arriba, ya que tienes un buen tamaño de piezas? Pues fue lo más grande que se pudo. En eso. Y si la querías tan blanca, tan blanca, ¿por qué me metiste un marón en la estatuaria, por ejemplo? Por tema de costos. Porque la estatuaria es blanco, blanco. Sí, o sea, pero entre más blanco... Más costo. Más costo. Precisamente puede ser el nombre de estatuarios o... ¿Así le llaman, estatuario? Sí, así se llama. Yo lo he utilizado en varios de mis obras. Lo voy a buscar. Traído directamente de... ¿De Grecia? No, no, en Italia. ¿De Italia? ¿Cómo se llama? Ay. Pero me dice todo el marón de Italia. De Carrara. De Carrara. Pero sin la beta gris del Carrara. Sin la beta gris, no. No, la beta del Carrara es Panteónio. Sí, ¿verdad? A mí también se me hace... Yo también creo lo mismo. ¡Suscríbete al canal!